Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Bloque Jurídico. Hoy día tenemos una edición especial y estamos con la abogada Fiorella Villavicencio, quien nos va a hablar acerca de los contratos de seguro. Así que le damos la bienvenida y por favor explíquenos un poco más acerca de estos contratos. Sí, buenos días. Efectivamente hoy vamos a hablar de los contratos de seguros, que a pesar de que nuestra sociedad no es una práctica muy utilizada, en los últimos años las personas que están voluntariamente accediendo a ese tipo de contratos se ha incrementado, pues como bien se dice, más vale tener un seguro y no necesitarlo que no tenerlo y necesitarlo en una época que de repente puede ser complicada. Básicamente un contrato de seguros es aquello a través del cual el asegurador se obliga a resarcir un daño al asegurado, que a la vez se obliga a pagar una prima para que a futuro, cuando ocurra el riesgo, este sea cubierto. Y doctora, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder contratar un seguro? Para contratar un seguro tenemos que tener en cuenta cuatro cosas. Primero, informarnos respecto a la empresa que oferte el seguro, que esta empresa esté inscrita, por decirlo así, en la SBS, la Superintendencia de Banco y Seguros, para que no sufriéramos ningún tipo de estafa respecto a quien nos está ofertando este seguro. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es informarnos bien, también respecto a las condiciones del contrato. Esto van a ser las obligaciones que va a tener el asegurado y las obligaciones que va a tener la aseguradora. Tercera cosa que tenemos que tener en cuenta es verificar específicamente el riesgo que se está coberturando, es decir, qué es lo que específicamente nos va a cubrir. Y finalmente tenemos que verificar cuál es la vigencia de nuestro contrato. Por lo general los contratos tienen una permanencia de un año, pero hay que verificar exactamente cuándo empiezan y cuándo finalizan, ya que por lo general estos contratos tienen una cláusula de renovación automática. Es por eso de que es bueno saber cuándo terminan, en el caso que nosotros ya no deseemos contar o renovar esta póliza, para decirle a la empresa aseguradora que ya no vamos a contratar el servicio. ¿Y nos podría explicar un poquito más acerca de la suspensión de la cobertura en estos contratos de seguro? Sí, la suspensión del contrato se da cuando nosotros dejamos de pagar la prima. Normalmente cuando se contrata un seguro, esta prima se fracciona en dos, tres, cuatro pagos o de repente en pagos mensuales. Si después de que vence la obligación, nosotros transcurridos 30 días no pagamos la prima, vamos a recibir una carta de parte de la aseguradora que nos informa que nos tenemos que acercar a pagar y que en caso no paguemos el seguro va a suspenderse, digamos, el servicio y ahí se aplica la suspensión de la cobertura. Es importante aclarar que cuando se aplica esta suspensión, si es que nosotros sufrimos el siniestro, este no va a estar coberturado, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que se cumplen estos dos requisitos, que no paguemos y que nos avise. Doctora, si ocurre un siniestro, ¿cómo yo debo proceder para aplicar mi seguro? Lo que nosotros tenemos que hacer inmediatamente es comunicar a la empresa que nos asegura, pero hay que tener en cuenta unos plazos que ya están establecidos por la SBS. Nosotros encontramos tres seguros principalmente. Los seguros vehiculares, llámese por ejemplo el SOAT, que el aviso tiene que ser inmediato, es decir, ahí mismo ocurre el siniestro. En el caso de seguros patrimoniales, por ejemplo, cuando aseguramos una casa contra incendios, contra robos, este plazo es de tres días. Entonces en ese plazo tenemos que comunicarlo. Y en el caso de seguros personales, como puede ser el seguro de la vida, el plazo es un poco más largo porque resulta razonable. Es de siete días. Esta comunicación tiene que surtirse en estos plazos que se indican dependiendo. De lo contrario, podríamos encontrarnos en un inconveniente, ya que la aseguradora podría cuestionar la cobertura. Y doctora, ¿puedo contratar varios seguros sobre un mismo bien? Sí, efectivamente podemos contratar varios seguros, pero hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, en los seguros de vida, sí podemos contratar varios seguros y en el caso que sucede el siniestro, en este caso, por ejemplo, fallecer, nuestros beneficiarios podrían cobrar a la vez todos los seguros porque la vida es un bien que no tiene un monto determinado, ¿no? Entonces pueden cobrarlos todos. Pero en el caso que aseguremos un bien patrimonial, por ejemplo, contra un incendio, contra un robo, si contratamos varios seguros, no podemos ir a todos los seguros a cobrar por este importe, sino que por decir, hemos contratado con un seguro por $20,000 y con el otro por $20,000 y solo nos roban por un importe de $15,000. Entonces, entre los dos, nos pagarían la sumatoria de los $15,000 y ya se encargarían estas empresas en repetir una contra otra si es que una ha pagado más o la otra ha pagado menos, ¿no? Pero no podríamos, digamos, cobrarles a ambas el mismo importe. Esa es la diferencia. Pero sí se puede contratar varios seguros. Quiero agradecer la presencia de la doctora Fiorella Villavicencio por haber estado en bloque jurídico y recuerden que todos los martes y jueves estamos aquí con la mejor información legal gracias a Estudio Muñiz. Estudio Muñiz Arequipa brinda un servicio legal con un alto estándar de calidad a un precio competitivo y en tiempo oportuno. Un equipo conformado por más de 30 abogados especialistas están a su disposición. Lo esperamos en Avenida Bolognesi 201 Yanaguara teléfono 054-2514-76 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!